Música Prepara el cazo y amarillea la habitación Otro lonchazo le pone la pila Y lleva en la mente la cara de veinte Que en la clase es un pringao Y estás harto de escuchar Mano listo, el cara mierda, saco de escombro Cara croqueta, se ha quitado y el disfraz Arremete y a matar, tar, tar, tar Tatamudea, Rondo Berto Se le olvida la lección Este niñato se ha vuelto loco Y lleva en la mano una pipa de nueve Que la clase la han cadenao Hoy amarga la sentencia Mano listo, el cara mierda, saco de escombro Cara croqueta, se ha quitado y el disfraz Arremete y a matar Mano listo, la mierda, mano listo, la mierda En su madero le quita el cacharro Le mete un matazo que le quita el vacilón Vaya marrón que tú tienes encima, niño Mano listo, tan tres rejas Lo reciben con colleja Mano listo, se ha enamorado en el telego Mírale, se ha ganado ya su respeto Y es feliz entre cuatro paredes Culpa de la sociedad Dile a tu hijo que respeta a Mano listo Mano listo, el cara chunga Saco de hueso, cara de cuero Se ha quitado y el disfraz Mano listo, cara mierda Saco de escombro, cara croqueta Se ha quitado y el disfraz Mano listo, cara mierda 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 Saco de escombro, cara croqueta Se ha quitado y el disfraz Mano listo, cara chunga Saco de hueso, cara de cuero Se ha quitado y el disfraz Mano listo, cara de cuero Mano listo, cara di cuero